La Universidad Técnica de Machala, en la administración del rector César Quesad Abad, ha realizado una significativa inversión en implementar los laboratorios en la Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud, tanto en la remodelación de la infraestructura como en la compra de equipos de última tecnología. Los estudiantes dan testimonio de cómo eran antes las condiciones para hacer sus prácticas y cómo son ahora. Me ha servido de bastante utilidad, debido a que hace unos cinco años atrás, cuando yo entré aquí a estudiar en esta universidad, no teníamos todos los equipos con los que actualmente contamos. Así mismo me han servido porque pudimos participar el año pasado en los galardones nacionales, concurso de investigación promovido por la CENESID, quedando como finalistas y así mismo dejando muy en alto el nombre de nuestra institución. Primeramente en su estética. Más antes los laboratorios eran de baldosas, todo cuarteadas, todo salidas, las lavabos eran todos oxidados, no había una zona donde vaya todo lo que era de esos desechos, todos esos lavados, no había para que tenga toda una sola tubería y primero llegue ahí y después pueda ir ya a las aguas residuales. Entonces ya con lo que ahora se implementó, se cambió todos los laboratorios, ya tiene una forma más estética, ya para trabajar hasta con una mejor calidad de estudio. Pues la verdad, como usted puede observar, los tenemos más amoblados, más equipados, gracias a la gestión del doctor Johnny Pérez y a la apertura del rector César Quesada. Vengan a estudiar a la Universidad Técnica de Machala porque tenemos una gran categoría, que es la categoría B y vamos a ir por la excelencia. No se arrepientan o no lo piensen en venir a estudiar a la Universidad Técnica de Machala. Como podemos ver, siempre tenemos las clases que son teóricas, pero sin embargo necesitamos una práctica. Entonces el laboratorio nos sirve de mucha utilidad porque aquí podemos practicar y ya ir simulando que estamos cuando vayamos a trabajar. Entonces veo que es una buena manera de poder ir practicando y poder ir aprendiendo mejor.